Hola, bienvenidos al canal de Cocina de Marmotech. Mi nombre es Álvaro Reyes y vamos a estar viendo una receta de espárragos salteados. Dentro de esta receta vamos a ver dos técnicas, una que es blanqueado y la otra que es el sellado de los espárragos. Vamos arriba. Hola, soy Cristina Ruiz, especialista de marcas cocinas de Marmotech. Para el blanqueamiento de espárragos, nuestro chef Álvaro utilizó esta olla de bouillet de la línea Affinity que gracias a sus cinco capas de acero inoxidable, el calor se distribuye homogéneamente para una mejor cocción. Ahora vamos a cortar la parte de atrás de los espárragos aproximadamente una pulgada, le quitamos la goma, abrimos nuestra agua, le colocamos abundante sal y los vamos a hervir por un minuto. Para todos los cortes, nuestro chef Álvaro utilizó los cuchillos de bouillet que estos son fabricados en Francia con acero alemán, donde todos cuentan con un regulador de peso para la mayor comodidad del usuario. ¡Gracias!